Empresa Lost Prevention niega conocer a Nicolás Petro y Dai Vásquez por la silla vacía. La empresa Lost Prevention saltó al ojo público tras la revelación de Noticias Caracol, de que la Fiscalía seguía una pista que unía a esta empresa de seguridad con una banda criminal del Caribe y las dudas sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro a través de su hijo Nicolás. La representante legal de Lost Prevention, Lilian Dolores López y su asesor jurídico Ángel María Carrillo, negaron ante la Fiscalía conocer al exdiputado Nicolás Petro. «Nadie me ha llegado a la gerencia y a título, como representante legal o personal, a colaborar con una persona que ni siquiera conozco», aseguró Dolores López. «Eso no tiene ni pies ni cabeza», continuó. Por su parte, Ángel Carrillo señaló que vio en una oficina a Nicolás Petro hace dos años y sabía que era el hijo del presidente, pero no habló ni tuvo ningún tipo de relación con él. «Yo no intervengo ni adjudico puestos de seguridad porque no tengo la capacidad jurídica. No soy socio ni nada de esa empresa», aseguró. Carrillo también negó que la empresa haya donado a la campaña del presidente. «La empresa no tiene el dinero para eso», dijo. Nicolás Petro también negó nexos con esta empresa. Dijo que el testigo de la Fiscalía era un falso informante del fiscal Mario Burgos, quien lleva su caso. Nicolás Petro además aseguró que la Fiscalía ya había interceptado las líneas telefónicas de personas de la empresa y que no encontró ningún vínculo.